Nos estamos haciendo fuertes en casa, que es algo importante para nosotros. Este es el tercer triunfo seguido, creo, después de la gira que tuvimos. Era un buen equipo y lo íbamos a tener que pelear hasta el final. Y estamos siendo más generosos, encontrando más cosas, pasándonos más la pelota, ocupando mejor los espacios. Tenemos que seguir mejorando en eso y vamos a poder sacarle más provecho a nuestra ofensiva. ¡Gracias!